Después del descalabro en las elecciones del 2012, el exsecretario general de Gobierno Fernando Guzmán Pérez Peláez impulsa una reforma constitucional en el artículo 4º donde pide modificaciones para salvaguardar el modelo de familia tradicional, compuesto por una madre, un padre y los hijos. El excandidato de Acción Nacional, quien presumió en su campaña a sus 11 hijos, aseguró que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, pero diferentes y complementarios en el matrimonio. De ahí que se pronuncie en contra de la las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos magistrados han dicho que existe igualdad de derechos para todas las personas en cuestiones de matrimonio. La resolución de 11 ministros de la Corte, pues ciertamente es el tribunal más alto del país, pero han tomado estas decisiones a espaldas de la sociedad, contra la sociedad, contra los valores antropológicos, contra los valores antropológicos de la naturaleza, de un orden natural. Y también consideramos, con todo respeto para la Corte, en contra del derecho, porque discriminar es tratar en forma desigual a los iguales. Y ciertamente, como lo decimos en el texto de esta reforma, el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en derechos, pero son complementarios y distintos sexualmente. Por eso solamente la unión de hombre y mujer puede dar lugar a una nueva vida. La iniciativa se presentará en el Congreso y busca que se protejan los derechos de los niños que todavía no nacen. La iniciativa contempla, en palabras textuales, que un matrimonio es una institución de interés público y fundamento natural de la familia. Reza la iniciativa que el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, privar deliberadamente del derecho del niño a tener un padre y una madre. Con esto, se descartaría la opción de las adopciones para matrimonios del mismo sexo. Esto va aparejado a las acciones que se han desarrollado desde la multitudinaria marcha por la familia, que se llevó a cabo en la zona de Chapultepec durante el mes pasado, con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Omar García.